Estamos. Sí, dale. Al principio hay un gran galpón, aquí, donde por aquí entran los volúmenes grandes de carpeta. Aquí se instalan, son como fardos de una tonelada. Estos fardos van a un triturador. Este es un triturador enorme que se va subiendo con una cinta. Digamos que esto fuera una cinta. Y esta cinta va hacia un lugar superior. En este lugar superior hay un cilindro que va moliendo la carpeta, en este caso. Hay parte de nylon, parte de polipropileno y parte de goma, que eso se separa aquí adentro. La goma no sirve para entrar al clasificador. Esto va a un, aquí hay como un pequeño paso intermedio, en donde hay un caño, por donde aquí, esto baja por gravedad, por aquí baja la carpeta y esto como que sube de alguna manera. Aquí se junta, paralelamente, hay una tolva, en otro lugar, acá al lado, otro galpón acá al lado, una tolva donde entra un camión, donde aquí queda todo lo que es el acerrín que trabaja, que es el otro insumo que va al gasificador. Este otro insumo es el acerrín de madera. Se juntan ambos y entran a lo que es la primera parte, supongamos que esto fuera el, así, ¿cierto?, hacia arriba, el gasificador. Del gasificador al lado, aquí entra, se quema, a través de este sistema de gasificación, se eleva la temperatura, y luego pasa a un ciclón, que se llama ciclón, que es un elemento al revés, finito abajo y más ancho, más arriba. Este ciclón es como una gran centrífuga, que el gas que se produce a través de este lugar, donde en temperaturas de, entre 900, alrededor de 900 grados, es donde se produce el sin gas. Este gas pasa al lado, a este ciclón, y el ciclón a través de centrifugación se le saca partículas, y el gas queda más limpio. Luego pasa a otro, a otro equipo, bueno, es más cuadrado y plano, esto es como si estuviera, estos están parados y el otro está en un plano. Este es el boiler, que es donde se vuelve a producir energía, perdón, que este gas vuelve a calentarse para volver a generar mayor cantidad de gas, y bueno, luego hay otros pasos intermedios que, bueno, que no importa, y luego de aquí sale y va a lo que ellos en este lugar tienen, que es la fábrica. Gracias.